... Muy buenas noches, bienvenidos a la información local en PTV Noticias. Titulares. Según los datos ofrecidos hoy por la Consejería de Salud y Familia, sube la tasa de incidencia por el coronavirus en Linares y se sitúa en los 87 positivos por cada 100.000 habitantes. Comienza en la incubadora de empresas Lamina Games, un espacio colaborativo para emprendedores y especialistas del sector tecnológico y de los videojuegos. La concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Linares, Auxi del Olmo, inauguraba esta mañana en el Polideportivo de Arrayanes la escuela de fútbol enmarcada en el verano Heracis. El candidato a hermano mayor de la cofradía del Nazareno de Linares, Jaime Trujillo, presenta un proyecto a través del que asegura que su equipo trabajará de ser elegido para el incremento del patrimonio material y humano de la hermandad. Sube ligeramente la tasa de incidencia por el coronavirus en Linares en dos puntos más desde ayer y se incrementan los contagios con seis nuevos positivos. Sí se mantiene la cifra de fallecidos en 151 según los datos ofrecidos hoy martes 13 de julio por la Consejería de Salud y Familias, que ha informado de seis nuevos contagios en las últimas 24 horas, con lo que ya son 5.721 los contabilizados en Linares por pruebas diagnósticas activas desde que comenzó la pandemia. En cuanto a la tasa de incidencia en los últimos 14 días, ha subido desde ayer en dos puntos situándose en los 87 positivos por cada 100.000 habitantes. Con respecto a las personas que se han curado, suman 5.561, dos más desde ayer. A día de hoy hay 86 casos activos en la ciudad, cuatro más en las últimas 24 horas. Arranca en la incubadora de empresas del campus científico y tecnológico la Game Jam, una formación de tres semanas para profesionales junior del sector de los videojuegos. El objetivo es formar equipos de desarrollo y trabajo que estarán en contacto permanente con expertos de gran nivel para formar parte del programa de aceleración y crear proyectos de relevancia en el campo del ocio digital. Se ha conseguido incluso que el número de inscripciones supere casi el triple el número de los que realmente llegarán a completar el programa. Lo que dice muy en favor de este centro, que siendo tan incipiente, creo que ha situado en el mapa de este mundillo de la realidad virtual, del videojuego y de esta digitalización tecnológica. Tras esta primera fase cero de tres semanas de duración, se seleccionarán a los aspirantes más capacitados que formarán dos equipos de cuatro o cinco miembros cada uno para pasar a la siguiente fase. Entonces, durante esta fase cero, cada uno de ellos va a demostrar cuáles son sus competencias, cuáles son sus disciplinas, porque efectivamente dentro de esto del videojuego se reúnen una serie de disciplinas increíbles porque tiene que concurrir la creatividad. Hay creativos, hay guionistas, hay creadores de diseño 3D, incluso músicos, fijaros, o sea, que son distintas disciplinas que es lo bueno de que se reúnan en este co-working porque de esa interacción entre unos y otros es de donde se harán los programas y los proyectos, digamos, de aceleración que es lo que se pretende conseguir. En la fase uno de cuatro meses de duración, los equipos seleccionados tendrán que demostrar sus habilidades, resolviendo diferentes problemas y retos de manera ágil y eficiente. Una vez que transcurrido estas tres semanas, los más capacitados que consideren los expertos que van a estar tutelándolos serán elegidos para formar dos grupos con esas distintas disciplinas de las que he hablado antes, que son los que van durante la fase uno, que es la siguiente, con una duración de cuatro meses, se van a enfrentar a distintos retos y problemas que tendrán que resolver de la manera más ágil y eficiente. En la última fase, con una duración de seis meses, se ofrecerá una bonificación económica al principio y al final de esta formación, siempre y cuando se alcancen los objetivos propuestos. Asimismo, el equipo que más destaque tendrá la oportunidad de participar en el exclusivo programa de incubación de Games Kitchen, el único de España que incluye un contrato laboral. Esta fase, además, llevará a un complemento económico para el principio y en el principio y el fin que le estimule en ese esfuerzo que realmente están haciendo y que están sacando adelante. Tendrán incluso la oportunidad, los que superen, y el equipo que más destaque, de participar en un programa de incubación que está muy acreditado, denominado Games Kitchen, que es el único en España que va aparejado con un contrato laboral. La mina Startup cuenta con unas sofisticadas instalaciones, un completo equipamiento tecnológico y profesionales especializados con una dilatada experiencia en el desarrollo y creación de videojuegos. De esta forma, los seleccionados disponen de equipos informáticos de última generación, gafas de realidad virtual, equipos de captura de movimiento o drones, entre otros muchos elementos para la correcta ejecución de sus propuestas. La mina Game forma parte de la aceleración de empresas situada en la incubadora tecnológica del Campus Universitario de Linares, un espacio puesto en marcha por la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de esta ciudad, y la Fundación Incide, cofinanciado por Fondos FEDER. Esta mañana se han inaugurado en el Polideportivo de Arrayanes las actividades enmarcadas en el verano Heracis, organizadas por el Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Linares. Unas actividades veraniegas que persiguen dinamizar y ofrecer alternativas de tiempo libre en los meses estivales. Así, se han inaugurado en la barriada de Arrayanes, concretamente en el Polideportivo de esta zona de la ciudad, con una de las principales novedades este año, una escuela de fútbol con la colaboración del Linares Club de Fútbol y la Asociación de Vecinos, Los Arrayanes. Vamos a inaugurar una iniciativa que desde el Área de Bienestar del Ayuntamiento de Linares, bueno, vamos a realizar durante el mes de julio y de agosto, que es la escuela de fútbol. Bueno, como digo, contamos con la colaboración del Club de Fútbol Linares y también hemos contado con la colaboración de todos los integrantes de Heracis, del Plan Aire, para poder llevar a cabo esta iniciativa. En esta actividad deportiva, que se desarrollará durante los martes y jueves de los meses de julio y agosto, participan un total de 55 jóvenes. Van a ser atendidos en esta escuela, como digo, de fútbol, 55 niños, van a venir aquí a jugar y a entrenar los martes y los jueves en horario de mañana y lo que pretendemos desde el Área de Bienestar es fomentar un poco, pues, unir educación, unir deporte y unir valores. Esta escuela de fútbol es una de las iniciativas del Área de Bienestar Social, dirigida a zonas desfavorecidas de la ciudad, en la que toman parte niños y niñas de entre 6 y 12 años. Atender a un grupo de niños que pertenece, como sabéis, al plan de zonas desfavorecidas, que creemos que, bueno, que durante todo este tiempo lo han pasado mal, pero que responsablemente hay que darle, bueno, pues, las oportunidades para poder seguir trabajando con ellos, fomentando, como digo, buenos hábitos, hábitos educativos y deportivos que vengan a, bueno, a mejorarle el bienestar a todos ellos. Esta es solo una de las actividades programadas para este verano, enmarcadas en el Plan Local de Intervención en Zonas Desfavorecidas de Linares, ya que el Ayuntamiento ha organizado otras muchas en las que se ofrecerá formación tanto en el deporte como en la búsqueda de empleo o incluso apoyo escolar. En el catálogo de acciones organizadas destaca la Escuela de Verano con actividades lúdicas dirigidas a educar en valores a 21 participantes, alumnos de entre 6 y 12 años de zonas Heracis, una actividad educativa que se llevará a cabo en el CEIP Santa Teresa. Además, la programación veraniega del Área de Bienestar Social incluye, entre otras, clases de alfabetización o una iniciativa que bajo el nombre de Mujer y Deporte se dirigirá a mujeres de entre 16 y 45 años con el objetivo de promover hábitos de vida saludables. El Grupo Municipal del Partido Popular de Linares muestra su satisfacción por la mejora de la atención al ciudadano gracias a la nueva oficina. La portavoz municipal del Partido Popular, Ángeles Isaac, recuerda en un comunicado que se trata de la recuperación de unas instalaciones que ya se inauguraron en el mismo sitio durante el mandato popular en el periodo 1995-1999 y que ahora los linarenses podrán utilizar otra vez con el Partido Popular gobernando, dice, de nuevo en Linares. Isaac explica que con la apertura de esta moderna oficina abren las puertas del Palacio Municipal a todos los linarenses, algo que llevaban reclamando desde la inauguración de este emblemático edificio tras su rehabilitación. La portavoz popular destaca además que la centralización de servicios que se está llevando a cabo desde el equipo de gobierno municipal hará que se ofrezca una atención más ágil y cercana a los vecinos. Asegura que desde el Partido Popular apuestan en su programa por una administración local rápida, de calidad en la prestación del servicio, que facilite la actividad económica y se adapte a las necesidades de los profesionales, industriales y ciudadanos. Ángeles Isaac considera que desde el inicio del mandato el equipo de gobierno ha trabajado en acercar la administración municipal a los linarenses, adecuando nuevas instalaciones y mejorando la atención al ciudadano con otras acciones como la adecuación del anexo al Palacio Consistorial para oficinas, la recuperación del servicio de registro en el área de urbanismo, la mejora de la sede electrónica facilitando los trámites online y también el acercamiento de la policía local al barrio de Arrayanes con la reapertura de las dependencias policiales en esa zona. Las Escuelas Politécnicas Superiores de la Universidad de Jaén han obtenido 11 sellos internacionales de calidad ANECA con la convocatoria 2019-2020. La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación ANECA ha hecho entrega a la Universidad de Jaén de los certificados de los sellos internacionales de calidad EUR-ACE y EUR-INF obtenidos en la convocatoria 2019-2020. La ceremonia de entrega tuvo lugar el pasado jueves 8 de julio en la Casa de América en Madrid y contó con la asistencia de representantes de las 32 universidades certificadas que han obtenido este año este prestigioso reconocimiento. Por parte de la Universidad de Jaén recogieron los certificados Francisco Javier Gallego y Manuel Valverde, directores de las Escuelas Politécnicas Superiores de Jaén y de Linares. Este reconocimiento llega tras un riguroso procedimiento de evaluación en el que se ha analizado el cumplimiento de criterios de calidad internacionales establecidos por representantes académicos y profesionales de diferentes países. Los títulos que han obtenido el sello EUR-ACE en la última convocatoria han sido los grados de Ingeniería de Organización Industrial y en Ingeniería Geomática y Topográfica impartidos por la Escuela Politécnica Superior de Jaén, los grados de Ingeniería Eléctrica y en Ingeniería Mecánica impartidos por ambas escuelas y los grados de Ingeniería Química Industrial, Civil, de Tecnologías Mineras e Ingeniería de Recursos Energéticos impartidos en la Escuela Politécnica Superior de Linares. Además, también han obtenido este sello los Másteres de Ingeniería Industrial de Jaén e Ingeniería de Telecomunicaciones de la Escuela Politécnica de Linares. Por último, el Máster en Ingeniería Informática impartido en la Escuela Politécnica de Jaén ha recibido el sello EURO-INF. Estas titulaciones forman parte de la oferta de la Universidad de Jaén para el próximo curso 2021-2022. En este sentido, cabe destacar que todos los títulos de grado impartidos por ambas escuelas han sido ya reconocidos con estos sellos internacionales, tanto en el ámbito de las Ingenierías, sello EURAFE, como en el de la Ingeniería Informática, sello EURO-INF. La Universidad de Jaén destaca por ser la segunda universidad a nivel nacional después de la Universidad Politécnica de Madrid en conseguir que la mayoría de sus títulos de Ingeniería, un total de 10, hayan sido reconocidos por ANECA con el sello internacional de calidad EURAFE en la convocatoria 2019-2020. El candidato a hermano mayor de la cofradía del Nazareno de Linares, Jaime Trujillo, presenta un proyecto de peso a través del que asegura que su equipo trabajará de ser elegido para el incremento del patrimonio material y humano de la hermandad. Nacido hace 54 años en la calle Arguelles, la cofradía del Nazareno ha sido una constante en su vida por afinidad y por nexo familiar. Comenzó su andadura como cofrade en el Descendimiento, formando parte y siendo fundador de la banda de cabecera en la que permaneció durante cuatro años, el último de ellos en calidad de director. Fue en el año 82 cuando, de la mano de Tomás Arboledas, entró a formar parte de la banda de cabecera del Nazareno, haciendo su primera estación de penitencia en ella, un colectivo en el que continúa actualmente. Ahora ha querido dar el paso y presentar su candidatura para acceder a ser hermano mayor de una cofradía que asegura ha marcado su vida personal y lo hace con un equipo de personas con los conocimientos necesarios para gestionarla. El equipo que yo he formalizado, porque no es fácil, el Nazareno tiene un capital humano tremendo, es enorme, y yo lo que he intentado por todos los medios es formar un equipo de gente con talento, de gente con preparación personal, profesional, humana e incluso académica, porque el Nazareno tiene unas áreas que son pesadas, unas áreas que son difíciles de gestionar y básicamente la cofradía lo que necesita es importante tener gestión. Nosotros no necesitamos importar nada de ninguna otra cofradía, no necesitamos importar cofrades, solamente tenemos que hurgar dentro de nuestro potencial humano y poder encontrarlo. No venimos con ánimo de defenestrar cabezas, no venimos con el ánimo de defenestrar equipos, porque eso es sinónimo de defenestrar una cofradía, pero también venimos con las ganas de saber y ser conocedores que toda la evolución en la vida es a base de empujar y de relevo, y que es necesario el relevo generacional de las personas, porque los equipos se agotan, es normal, y tiene que venir gente por detrás con nuevas ideas, con un nuevo empuje, con una nueva ilusión y con humildad para poder hacer y poder acometer los proyectos que pensamos que para la cofradía pueden ser interesantes, evidentemente, para engrandecerla, ponerla en su sitio y hacerlo con toda ilusión. Jaime Trujillo considera pilares importantes dentro de la hermandad las vocalías de formación y juventud. Siempre ha de tenerla, porque evidentemente es nuestro granero, la juventud está clarísima que es nuestro granero y no basta con que nosotros queramos empujar, leerse mi generación, sino la generación de mis hijos o de mis nietos, a no mucho tardar. Entonces, evidentemente, claro que sí lo que tenemos es formar nazarenos, nazarenos de verdad, que al fin y al cabo van a ser cofrades y gente que van a venir a pujar y a postular por nuestra cofradía y por Linares. Entonces, desde luego, que lo que hay que potenciar muchísimo es la vocalía de formación, hay que, bueno, pues casi por encima de lo que es lo folclórico, porque al fin y al cabo ya digo que lo que tenemos que potenciar es lo humano, por encima de lo material. Y algo que debe ser primordial en cualquier hermandad, también en el nazarenos, según el candidato a hermano mayor, es la vocalía de caridad y acción social. Una cofradía, por definición, precisamente es un grupo cristiano en el que se basa para la piedad. La caridad es importantísima, importantísima. Sabemos que el nazareno puede polarizar, el nazareno es muy polarizador y es un imán para muchísimos actos. Y el nazareno debe de ser un referente en nuestra ciudad. De hecho, siempre lo ha sido. O sea, yo en ningún momento quiero decir que no se ha hecho, porque eso sería faltar a la verdad. Yo sé que la ha hecho la eterna saliente, la anterior, la anterior, y siempre se ha potenciado. ¿Que pueda hacerse mejor? Pues posiblemente, posiblemente sí que debiera de ser así. Es más, precisamente en momentos como ahora es cuando te das cuenta que adolecemos precisamente o fallamos en lo básico, o podemos llegar a hacerlo. No quiere decir que se haya fallado, porque yo sé que la caridad es una labor muy callada, es lógico, hay muchísima gente necesitada y eso no tiene por qué airearse, porque sería, quizás en algunos casos, incluso pillar a ciertas personas o a ciertas entidades cuando no hay que llegar a esos extremos y hacer una labor callada. Nosotros, bueno, se han quedado algunos proyectos en el tintero, porque, bueno, no solamente lo que se hizo, pero se quedaron proyectos como, por ejemplo, la colaboración con La Pasión para el concierto de Pídeme la Luna. O sea, se han movido muchísimas facetas, no solamente lo que es la caridad puridura. También es una forma de ayudar y, al fin y al cabo, una forma de hacer algo por los demás, la gente que lo necesita. Y, por supuestísimo, que tiene que estar muy potenciado y eso yo creo que lo hará cualquier externa, yo o cualquiera que me entenda en mi hermano o de mis compañeros. Jaime Trujillo conoce muy bien el mundo cofrade desde dentro. De hecho, en el Nazareno hace 21 años que fue nombrado delegado de banda, un puesto que ha ostentado hasta en el mandato de cuatro hermanos mayores y que actualmente mantiene en funciones. Una trayectoria que le proporciona una visión clara sobre cómo ha de ser la Semana Santa y la manera en la que hay que trabajar. Evidentemente, la Semana Santa debe de verse siempre bajo el prisma religioso, pero, claro, no podemos obviar que la Semana Santa tiene un componente folclórico enorme, un componente económico brutal, porque, al fin y al cabo, para la ciudad, pues supone un aldabonazo para todo lo que es el sector servicios, trae turismo, mueve hostelería, eso trae el tema del comercio, o sea, que para la Semana Santa, para los sectores económicos básicos de la ciudad. No podemos obviarlo. Evidentemente debe de tener un factor, un factor religioso importantísimo, que eso no se puede perder bajo ningún concepto, pero no solamente durante la Semana Santa, tampoco nos podemos ceñir solamente al desfile profesional o al acto de manifestación pública de lo que es el desfile profesional, sino que lo tenemos que vivir durante todo el año, pero sí que somos conocedores que la polarización que tiene, lo que es la Semana de Pasión, es brutal para la ciudad. Y debemos de mirar por ello también. Debemos de conseguir que eso no se pierda bajo ningún concepto, es más, todo lo contrario, lo que debemos de potenciarlo más aún. Precisamente, bueno, la segunda persona que va a mi candidatura fue en su día el concejal de cultura, que precisamente promovió lo de la declaración turística de la Semana Santa de Linares. Entonces, bueno, nos enorgullecemos de poder llevar a una persona que ya en su día hizo bastante bien la Semana Santa y evidentemente viene con muchísimo ánimo de seguir trabajando. En total son tres las candidaturas que se han registrado para las elecciones a hermano mayor de la cofradía del Nazareno de Linares. Un hecho que no impedirá, según Trujillo, que gane quien gane, apoye al equipo que finalmente consiga el mayor número de votos. Yo creo que sí, por lo menos en nuestro talante así será. Yo si no soy ganador, porque será lo que el Nazareno quiere el día 18 o el día que corresponda, yo si el Nazareno ha decidido que no sea yo la persona que lleve a cabo el proyecto de continuar adelante, yo felicitaría a la persona que lo lleve y le diré que aquí tiene un Nazareno para lo que necesite. Y yo creo que mis compañeros harán lo mismo. Yo no dudo de ello. Por eso digo que yo en mi candidatura no viene con ánimo absolutamente nada de revanchismo, no traemos unas malos limpias, no tenemos cuentas pendientes con nada ni con nadie, solamente venimos a empujar. Somos un equipo que lo que tenemos clarísimo es una cosa también, es saber respetar el trabajo bien hecho. Nosotros, la gente que ha hecho un trabajo, una buena labor, se quedará ese trabajo, se quedará ese equipo y posiblemente se queda la persona responsable de haber llevado ese buen trabajo. Y siempre se contará con las personas que han hecho una buena labor, evidentemente. Entonces, dentro de nuestro ánimo está precisamente preservar todo lo bien hecho. Evidentemente, tiene que haber una evolución porque un cambio generacional o un nuevo empuje dentro de lo que es la evolución de la cofradía requiere de algunas piezas, algunos cambios, algunas cosas que haya que... A lo mejor no tantísimo como la gente se espera. Con todo, si finalmente consigue ser hermano mayor de la cofradía, Jaime Trujillo tiene un sueño que cumplir en una hermandad que ha vivido desde niño y a la que ha visto evolucionar con el paso de los años. Me gustaría que fuese de las cofradías más grandes de Andalucía. No solamente, como he dicho, a nivel patrimonial, sino en todos los aspectos. Me gustaría que fuese un referente como me consta que ahora, pero me gustaría potenciarlo aún más. Tengo la sensación que últimamente ha perdido un poquito ese empuje, esa fuerza. También es cierto que cofradías en Linares que vienen muy fuertes, están haciendo muy bien su trabajo y lógicamente, claro, no es que te coman el terreno, pero sí que es cierto que hay un momento en el que parece que entras en vía muerta y lo que es precisamente que dar un pujón a ese tren para volver a ponerlo en marcha. Pero mi mayor sueño sería considerarlo como de las más grandes de España, como yo creo que ya lo es, pero bueno, es ponerlo en valor real. Y es que asegura que esta cofradía le ha forjado el carácter y le ha enseñado el significado del trabajo constante, de la humildad y el respeto a los demás. Una filosofía de vida que le ha llevado hasta lo que hoy es y a querer hacer más por una hermandad referente en Linares como es la del Nazareno. Mañana miércoles 14 de julio en Jaén habrá cielos poco nubosos o despejados con nubosidad de evolución en las sierras. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ascenso. Vientos flojos, variables tendiendo al final a componente sur. En Linares, los cielos se presentan despejados con temperaturas que oscilarán entre los 18 grados de mínima y los 34 de máxima. Es todo por hoy. Volvemos mañana miércoles con toda la información local. Aquí, en PTV Noticias. ¡Feliz noche! ¡Adiós! ¡Feliz noche! ¡Feliz noche! «Hap SIMática» ¡Feliz noche! ¡Feliz noche! ¡Feliz noche! ¡Feliz noche! CC por Antarctica Films Argentina